Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión despertina del Paying Room. Vamos a aprovechar hoy para hacer una grabación del acostumbrado Market Update. Tenemos a Bitcoin. Hoy, continuando el modo de pullback, estábamos haciendo hace un rato unos comentarios y creo, creí pertinente que los compartiéramos por el canal de YouTube porque siento que, bueno, lo que está pasando es perfectamente natural en el contexto de incremento de la presión regulatoria o por lo menos de la intención de presión regulatoria por parte del gobierno de los Estados Unidos. Acaban de salir, ahorita me llegó un titular que dice Bitcoin resquebrajándose en la medida en que el gobierno anuncia o se anuncia fortalecimiento del esfuerzo regulatorio. Aquí dice Bitcoin Bitcoin a la baja, 14.8%. Steven Munchin está llamando a una vigilancia y a una supervisión del tema de criptomonedas y en cuanto al cumplimiento. Dice por acá, la eventual regulación de las criptomonedas en los Estados Unidos, siguiendo a los comentarios que dijera el día de ayer Steven Munchin, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, han tenido posiblemente unas consecuencias de más alcance que pudieran visualizarse en primera instancia sobre Bitcoin, sobre las criptomonedas. A la fecha de salir esto, Bitcoin está deslizándose a la zona de 9500, ¿no? Vamos a leer aquí un poquito este artículo y te comentamos, comento lo que es la visión, lo que les comentamos aquí, fíjense que aquí están los targets que hemos planteado, están igualitos, yo creo que eso lo está viendo absolutamente todo el mundo, ¿no? Bien, en cuanto a fundamentales, dice el artículo, Bitcoin se está considerando una amenaza al status quo. Sin embargo, hubo un escrutinio amplificado siguiendo el aumento parabólico de los activos digitales en el cuarto trimestre del 2017 y luego el posterior breakdown y el posterior bear market de 2018 ha puesto en evidencia la alta naturaleza de volatilidad de estos activos de bear market. Tan atractivos como lo son, Bitcoin y las criptomonedas en general son atractivos a los libertarios y aquellos que buscan refugio del tumulto económico, aún y cuando el presidente Donald Trump, pues, disparó un debate que está, pues, poniendo un, está cuestionando el valor real de la proposición de Bitcoin. Está, digamos, argumentando que el dólar es la moneda más poderosa del mundo y, obviamente, establece preocupaciones sobre esta, de que el tema de criptomonedas, Bitcoin y todo este cuento sea utilizado para actividades legales. La legitimación de capitales, etcétera. Hay que recordar que en este momento yo creo que un bajo porcentaje de la legitimación de capitales se da por criptomonedas. El porcentaje más alto de la legitimación de capitales se da por dólar americano. Hay que tenerlo claro. Igual con el tema de tráfico de drogas. Eso no es que usted diga, el Bitcoin se puede usar para esto. Ya el dólar se usa para eso y en mucha mejor, en mucha mayor medida, ¿no? Menos de 72 horas antes de esos comentarios, este, el secretario del Tesoro, Steven Munchin, en una conferencia de prensa, hace eco de las preocupaciones de Trump y explícitamente llama a un esfuerzo regulatorio, a un esfuerzo de regulación. Él dice que para el Tesoro ha sido obvio que Facebook, para los usuarios de Bitcoin y otros proveedores de servicios, este, de monedas digitales, que deben implementar las mismas políticas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo que se conocen como las AMLCFT. Y bueno, hay que explicarle al señor Munchin que ya la mayoría de los exchanges están en cumplimiento de eso, de esas normativas. Quizá haga falta algunas que otras, profundizar algunas que otras cosas, pero las políticas globales de prevención de lavado de activos están cumpliéndose todo lo que es que conozca a su cliente, etcétera. Hay que explicarle posiblemente a este señor que el ecosistema tiene una parte regulable y una parte no regulable. Y creo que el alcance de ese esfuerzo regulatorio debe llegar hasta la parte regulable. ¿Cuál es la parte regulable? La parte de los, de los exchanges, la parte de los, 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 las instituciones que permiten el acceso al mercado. Esa es la parte regulable. ¿Por qué? Porque yo puedo buscar Bitcoin, por la vía que sea, y almacenarlo en la blockchain, en wallet propietarios que nada tienen que ver, absolutamente nada tienen que ver con ninguna jurisdicción de ningún país. Entonces, bueno, se ha demostrado en ocasiones anteriores que países que han intentado prohibir Bitcoin, regular Bitcoin, que vean ustedes los mercados, por ejemplo, como Bolivia, Ecuador, son mercados en los que está prohibido el Bitcoin. Venezuela, que hubo tanta persecución a los mineros, etcétera. Vean ustedes cómo está Bitcoin en esos países. Así esté prohibido. Vean ustedes cómo está Bitcoin en esos países. China le pasó lo mismo, ¿no? Entonces, este, eso es algo que es irregulable. Tú no puedes pretender meter a Bitcoin en los mismos lineamientos de una, de un fiat currency soberano. Eso no se puede hacer. Lo que puede hacerse, yo creo que es positivo a mediano y largo plazo, es simplemente incrementar la regulación del, del brazo regulado, el, ¿cómo se dice? El brazo regulable del ecosistema. Eso es bueno que se haga en cuanto a instrumentos, en cuanto a acceso a mercado, en cuanto a políticas de legitimación de capitales, en cuanto a una cantidad de cosas. Y eso yo creo que es positivo. Hay muchas lagunas todavía, inclusive en los Estados Unidos. En la última opinión de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, y no solo eso, sino de la, de la comisión de futuros y commodities de los Estados Unidos, fue decir que Bitcoin debía ser tratado como un commodity. Pero eso fue hace dos años, o tres años. Y después de eso, en realidad, desde el punto de vista fiscal, no hay, hay unas lagunas tremendas. Entonces yo estoy de acuerdo en que debe haber un esfuerzo de regulación y de poner eso en cumplimiento, actualizarlo, ¿ok? Pero obviamente yo siento que hace falta, que eso de los, de los hearing que se están haciendo es bueno, porque el producto de esos hearing van a, van a, van a empezar a ocurrir dinámicas en, en los, en los, en los espacios regulatorios de los Estados Unidos, en el Senado, etcétera, en las cuales no solamente se oiga el lado que es, que se pretende oír, que es el oír, llamarlos para decirles, mire usted qué está haciendo, eso es peligroso, tal, 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 sino que hagan como en su momento lo hizo Canadá, a Andreas Antonopoulos, para que se le diera al parlamento canadiense, una clase magistral de lo que significa Bitcoin, de lo que significan las criptomonedas, las que hay en el bloquito, las ventajas que tienen las tecnologías distribuidas en todo este tema. Entonces, este, pues, a ver, echando de un, de un poquito al lado esto que está pasando y esta noticia que está pasando, obviamente los gráficos están mostrándonos rojo y están mostrándonos miedo en este momento. La pregunta que hay que hacerse es, básicamente, ¿qué hago yo en este momento con un Bitcoin que ha subido parabólicamente desde el mínimo del año? El mínimo del año, aquí en el skin de Kraken, fue 3,120 dólares. Tocó el punto máximo en 13,893 y está haciendo una corrección que en este momento está en el 38%. Yo tengo perfectamente claro dos cosas. La primera, de cara al halving, Bitcoin va a fortalecerse contra todas las monedas del mundo. Eso es algo que lo tengo claro. En esencia, no importa qué pase, no importa qué esté pasando en este momento con Trump, con el Senado, con no importa, de cara al halving, Bitcoin va a fortalecerse contra todas las fiat, corrense del mundo. Eso está claro. Esto posiblemente es un primer pum, un primer aviso. Segundo punto que tengo claro. Lo que vimos en los primeros seis meses del año es una demostración importante de fortaleza y contundencia en el upside de cara a ese halving que tenemos el año que viene. Esto que hemos visto. ¿Ok? Y las tendencias más fuertes suelen retomarse después de pullbacks que oscilan entre el 38% y el 61% de su avance. En otras palabras, cuando vemos el rally de Bitcoin, que repito, este rally pre-halving nos acompaña en los 12 meses previos al halving. Vean por favor la presentación, los que no lo hayan visto, en el canal de YouTube, en el que están las perspectivas de Bitcoin de cara al 2020. Eso debe estar hace unos seis semanas, cuatro semanas, seis semanas. En el canal de YouTube está. Vean ese video, un video largo, pero en ese video explico por qué estamos viendo el precio de Bitcoin por encima de los 50, 60, hasta 100 mil dólares de cara al 2020. ¿Por qué lo estamos viendo? Y dicho esto, pues el rally que hemos tenido en este momento está teniendo un pullback y está teniendo un pullback que tenemos que aprender. Es algo que hay que aprender en los mercados alcistas, en los contextos alcistas. Hay que aprender que el precio va a acercarse a los promedios por distintas razones. A veces son razones regulatorias, a veces son razones técnicas, a veces son razones. Por las razones que sean, el precio vuelve al promedio. Eso es una verdad sine qua non. Ya vendrán momentos para poder hacer la medición de algunos coeficientes predictivos. Factores de alejamiento de tres días, factores de alejamiento en el diario, factores de alejamiento en el semanal que nos ponen en zona de prudencia. Ya vendrán esos análisis, haremos un run sobre eso, posiblemente la semana que viene. Pero en este momento lo importante es entender que lo que estamos teniendo es perfectamente normal. Un pullback al 38%, puede ser 9700. Un pullback al 50%, puede ser 8500. Un pullback al 61%, puede ser 7200. Y recordemos que estas áreas áreas que estoy mencionando no son valores puntuales, son áreas elásticas en las que el retesteo puede tener un más o menos 500, 800, hasta 1000 dólares. Le estoy diciendo, bueno, llegamos a 8500, pero podemos llegar a 8, o a 7900, qué sé yo, y lo botamos y el soporte del 50% fue válido. O llegamos a 7200 y el bicho pasó un poquito más abajo y llegó a 6800, 6700 y rebotó y se fue hacia arriba. Esto hay que entenderlo. Hay que entenderlo claramente. Entonces, vamos resumiendo. Número uno, el uptrend, desde el punto de vista de largo plazo, está intacto. Esto está intacto. Perfecto. Intacto. No hay razón de qué preocuparse, ¿no? Que se acabó Bitcoin porque van a venir y esto. Yo he escuchado por ahí analistas que dicen que vamos a ir a mil dólares. Otra vez. ¿Ok? He escuchado analistas que dicen que van a ir a mil dólares. Alguien, creo que fue Gabo, dijo esta mañana, este, bueno, yo quiero que esos analistas me expliquen por qué cuando bajamos a 3,000, por qué no aprovechamos y bajamos de una vez a mil, ¿no? Por qué va a subir a 3 y ahora volverá a mil, ¿no? Yo no comparto esa visión. No comparto esa visión. Pero sí estoy abierto a la posibilidad de que alguno de los siguientes tres niveles que voy a mencionar sea retesteado en las próximas dos a cinco semanas. Dos a cinco semanas. Le hace dos a cinco velas en el rango semanal. Vamos a cambiarnos al rango semanal. Dos a cinco semanas. Aquí están una y dos. Estamos ahorita en esta línea de tendencia. ¿Ok? Y hay una línea de tendencia de largo plazo. ¿Ok? He dibujado uniendo los pivot-low del 28 de enero y el pivot-low que está por acá en esta zona, este. ¿Ok? Y en esa línea de tendencia, eso nos tira un triángulo que se extiende hacia acá. Y ese triángulo, como todos los triángulos que hemos hecho, tiene un vértice, vamos a pintarle de una vez, tiene una línea, la altura de ese triángulo, vamos a pintarla por acá. Y la ponemos con las rayitas acostumbradas. Estas no, porque estas son los colores de los MA. Las rayitas de los triángulos son color rojo y finas. ¿Ok? Esa rayita. Ok. Esa rayita es un elemento clave. Esa rayita no es un fibo. Es simplemente la confluencia de dos aristas de tendencia. Dos líneas de tendencia. Bueno. Les dije que vamos a comentar tres posibles niveles. Aquí tengo el back opening que está acá, la línea azul. Cuando back haga sus pruebas y sus cosas, ya podemos quitar este back opening de aquí, ¿no? Esta línea azul que está acá, que es el 22 de julio. Bien. Lo cierto es que el pullback que estamos teniendo en este momento, el 38, nos pinta en este momento tres áreas posibles de target para este movimiento. Y ese target, cuando digo de target, estoy hablando de quienes están short en toda esta cola, quienes shortearon esta zona y están buscando ese target bajista. ¿Ok? Nosotros hemos hecho algunos shorts acá. El short del fin de semana lamentablemente no lo pudimos aprovechar. No lo aprovechamos, pero hubo una oportunidad fantástica de short tanto en Bitcoin como en las altcoins durante el fin de semana. No significa que no vayamos a tener más oportunidades de short. Yo creo que va a venir posible otra vela similar a esta. La próxima vela de tres días. Esto está entregando testigo acá en esta zona. Esta vela del 15, hoy es 16. Esta vela termina el día de mañana, en la noche. Entregará testigo y posiblemente la siguiente vela sea roja. Rompa esta línea. Ojo, ojo, la verdad sea dicha, esta línea de tendencia que está acá, que tiene 41% y 7 velas, estas velas que están acá. ¿Ok? Esa línea de tendencia no tiene una pendiente sustentable. O sea, es una tendencia parabólica. Es demasiado parado. Eso tiene que descansar. Entonces, el pullback que estamos teniendo, obviamente, el análisis técnico clásico nos dice que ese pullback tiene que pararse en el 38, en el 50 o en el 61. Veamos qué niveles son esos. 38, ya pasamos. 9, 7, 90. Intentó rebotar al día de ayer. Hubo un rebote y el rebote ha sido negado en el diario. Vean el diario cómo está cerrando la vela de hoy. La vela de ayer, que era un rebote válido desde ese 38%, está siendo ignorada. Ignorar una vela tan potente como esa, pues abre las puertas a que el movimiento se extienda mucho más abajo. ¿Cuánto es mucho más? Mucho más puede ser. Primer nivel, a tener claro, es el 50 de FIBO. Y el 50 de FIBO, que es 8,500 dólares aproximadamente, coincide con las líneas azules punteadas que están en mi gráfico. En este caso, esa línea punteada es el 30 de 3 días. Esa puede ser un área interesante, al menos de que el pullback se detenga y se produzca algún tipo de rebote defensivo. Esa línea me gusta, esa zona de me gusta, porque en esa zona confluyen varios elementos importantes. Vamos a enumerar los cuáles son. Primero, el 50 de FIBO, 8,500. Segundo, el 30 de media de 3 días, que no retesteamos o no tocamos desde el 2 de marzo y desde el cual se inició el rally que estamos teniendo. Este promedio lleva consigo el deseo de comprar Bitcoin del mercado que ha surgido con el bullrun que estamos teniendo en 2019. Este promedio lleva consigo esa intención del mercado. Entonces, es factible que este movimiento nos esté trayendo hacia esa zona. Segundo elemento importante que hay ahí, además de ese 30 media, tenemos 50% de Fibonacci. Mucha gente ha pintado este FIBO. De aquí, aquí, créanme, pero toneladas se trae, cantidades se trae en todo el mundo. Cuando ven un movimiento como este, agarran su FIBO, ¿no? Dicen, a ver, ¿hasta dónde puede llegar esto? Ah, bueno, esto puede llegar al 38, al 50 o al 61, pintan sus niveles y se preparan para comprar, ¿ok? En esos niveles. Entonces, ese nivel es un nivel observado por gran cantidad de traders inversionistas en todo el mundo. Mucha gente que no ha logrado comprar Bitcoin. Mucha gente que tiene toneladas de protección pasiva está esperando este tan ansiado pullback. No importa la razón. El señor Munchin le van a decir, gracias, señor Munchin, que nos está atrayendo el precio a un área accionable y que posiblemente va a ser aprovechada para comprar, ¿ok? Este es el nivel número uno, ¿ok? Nivel número uno. 8,500, 30 media de tres días, Fibonacci, y tenemos adicionalmente soporte menor de precios en los máximos que fueron tomados al alza por este, por este leg up que hubo acá, por este movimiento alcista, está aún de expansiva. Toma estos máximos que están aquí. Entonces, vean que la presión de venta va a empezar a enfrentarse con el soporte desde la zona de 9,000 para abajo. 9,000, 8,900, 8,800, 8,750. A medida que nos acerquemos a ese promedio, y recuerden que el promedio no es que llegó ahí y no puede bajar un pelo más, hacer inclusive intentos fallidos de ruptura bajista, que los vamos a ver, van a ser trampas que se van a dar en M15, se van a dar en algún rango corto, se van a dar esas trampas bajistas, y posiblemente tengamos unas violentas reversiones desde esa zona al alza. Ojo con esto que les voy a decir. Los rebotes defensivos que tengamos allá, obviamente a la luz de todo esto que está acá, son rebotes que deben ser vendidos en su aproximación a la línea de tendencia bajista. Y ahí vamos a ir marcando los distintos niveles de resistencia que tenemos. Ayer tuvimos un rebote defensivo a una resistencia natural que teníamos, que era el 30 diario, vean la línea punteada. La línea punteada la pasamos hacia abajo, nos devolvimos, la cola esta toca ese 30 diario y vuelve hacia abajo. Es una área espectacular y estupenda para haber probado el short, lo hicimos anoche, pero manejamos ese short con criterio de corto plazo y lo cerramos, un profit, pero lo cerramos anoche. Pero esa era una área estupenda para poner protección pasiva en la cuenta, poner un 30, un 40%, un 50% de fía en la cuenta, con la idea de aprovechar el posible movimiento que se estaba iniciando, porque en el semanal se está iniciando, ojo, en el semanal se está iniciando. Apenas tuvimos la semana pasada la vela que entregó testigo acá, y esta vela está dándonos continuación a este movimiento. Entonces, recapitulando, en el gráfico de tres días tenemos entonces, esta vela está entregando testigo en la línea de tendencia, ahí va a haber algo de soporte, ahí va a haber posiblemente consolidación, que es lo que estamos viendo en este momento en H1, hay una consolidación, ahí de repente tratan de, en la noche puede ser que aprovechen esta sobreventa e intenten un rally defensivo. Ese rally defensivo posiblemente nos dé oportunidad de vender esta noche, mañana temprano en la mañana, en el acercamiento a la zona de 10, 400 a 10, 600, ¿no? Aquí por esta zona. Bien. Pero el segundo nivel del que estamos hablando de posible soporte para este pullback, aguas abajo, después de este, es la zona del 61.8%, esta zona que está aquí. Y esa zona que está ahí, tiene algunos elementos adicionales, tiene el 200 MA de tres días en esa zona, tiene aquí nuevamente soporte menor de precios, aquí soporte mayor de precios en estos tres mínimos. Tienes el 61% de Fibonacci en 7228, y justo por debajo de eso acabamos de dibujar el vértice del triángulo de confluencia, de las líneas de tendencia. Está un poquito más arriba, poniendo donde debe estar aquí, ¿ok? Ese es el vértice de confluencia de las líneas de tendencia. Esos vértices de confluencia hay que mirarlos con mucha cautela cuando nos acercamos desde arriba hacia abajo, o con mucha cautela cuando nos acercamos de abajo hacia arriba, porque son áreas susceptibles a que se produzcan reversiones importantes en los precios. Así que el segundo nivel, agua abajo, es, el primero es 8.500, el segundo es 7.200, más o menos. 7.250, 7.000, 7.200, más o menos. Recuérdense que esto es como una banda elástica, ¿no? Ahí está el vértice de la línea de confluencia de la tendencia, la línea sale mañana diciendo voy a acabar con Bitcoin y pa, 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 y el miedo sigue. El pullback podría tener una leve reacción en esta zona y el rebote, el, mírenlo esto que les voy a decir, el rebote que tengamos desde acá nos va a dar información sobre qué fuerza se necesita para revertir esto y nos va a dar información sobre la posibilidad cierta de que vayamos a penetrar más abajo, que busquemos el 61 o incluso que lleguemos a la línea azul. La línea azul para mí es el límite extremo del escenario bajista de este pullback. La línea azul nos ubica en 6.078. Este es un número que posiblemente nos suene feo para aquellos que ya recuperamos el valor de Bitcoin, venimos desde 3.000, llegamos a 13 o íbamos otra vez a 6. Puede ser, puede ser. Y lamentablemente Bitcoin trae de la mano al ser una tecnología que está en proceso de expansión, de crecimiento a escala global, está sujeta a estos vaivenes normales de su evolución. Evolución desde el punto de vista regulatorio, evolución desde el punto de vista operacional, evolución desde el punto de vista de adopción, evolución desde el punto de vista logístico, transaccional, etcétera. Es un activo en permanente evolución. Y esa permanente evolución, por ahora, está trayendo consigo estos violentos swings. Decía el amigo Hernán hace un rato, coño, qué jodido es holdear Bitcoin. Alguien que tenía una cantidad de 10 Bitcoin, aquí en 13, en este momento, está en 9, está teniendo 40.000 dólares menos de holding, ¿no? Es jodido es holdear Bitcoin. Pero hay otras personas que piensan que el holding es lo único que le garantiza que usted no tome las decisiones incorrectas y que saben que con el paso del tiempo, ese holding va a rendir frutos, ¿ok? Y bueno, rendió frutos aquellos que venían desde, no sé, desde 100, desde 200 dólares, llegaron a 20 y volvió a bajar a 3. Ahora estamos en 13 y posiblemente el año que viene estará en 50 o en 30, no sabemos. Pero, este, aquí no estamos obviamente para hacer holding. Aquí no estamos para hacer holding. Aquí estamos básicamente para buscar, aprovechar al máximo los ciclos que esté dando Bitcoin. En este momento estamos en un ciclo natural que nos lleva al halving, mayo de 2020. Y ese ciclo nos dice que los pullbacks a los rangos diario, 3 días y semanal, vamos con esto, diario, 3 días y semanal, son oportunidades de compra. Lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos a el cambio de un nivel a otro. ¿Qué significa eso? Bueno, estábamos en la, en la, cuando estábamos aquí arriba, el pullback al diario era la oportunidad de compra. Y llegamos al diario y ¡boom! ¿no? Aquí llegamos al diario y el diario rebotó desde 7.000. El último rebote que tuvimos de 7 a 13 fue desde el diario. Ojo con eso. Permítanme mostrar el gráfico diario. Bueno, para refrescar un poquito su memoria. Este pullback fue al diario, 7.000. Y desde 7.000 nos fuimos a 13. Este pullback fue al diario, a 9.500. Y de 9.500 volvimos a 13. Ya en este último pullback al diario, el diario pierde su preponderancia como soporte porque, bueno, ya está avanzada la tendencia, ya la tendencia está asumiendo un perfil parabólico, etc. Y ya el diario pierde. Entonces, cuando el diario pierde, y el diario pierde su, su preponderancia como soporte de varias formas. Bueno, viene un, viene un retesteo que no le para bolas. Y al día siguiente viene una señal al CISTE, viene otra que dice ¡no! Entonces ya el diario no es. Chao. Borren al diario. Ahora el diario es que cuando vayamos al diario vendemos. ¿Ok? Cuando vayamos al diario vendemos. Ahora que anotamos, ¿cuál va a ser nuestro próximo nivel de referencia? El 3 días. 8.500. En 8.500 vamos a volver a buscar comprar en esta zona. Y en esta zona vamos a comprar para buscar el rebote defensivo. Repito, ese rebote defensivo que se ve en esa zona, que es una zona potente, FIBO, 3 días, soporte menor de precio, etc. Ese rebote, la contendencia que tenga ese rebote, nos va a decir la posibilidad que tengamos de seguir adelante con el pullback. Si el rebote apenas produce una velita ahí que me dio algo de verde y ya empieza a anularse y va un poco abajo, va un poco abajo. Seguimos. ¿Ok? Si el rebote es contundente, si el rebote nos crea un 100 RT de grande, una potente señal al CISTE con seguimiento. Vean que esto es una potente señal al CISTE sin seguimiento. Si pasa lo contrario, entonces estaremos en presencia de un posible escenario de continuación del pullback. Están llegando los niños del colegio. ¿Ok? Voy a dejar hasta aquí el Market Update. Seguimos en el Training Room. ¿Ok? Seguimos en el Training Room. No se me vayan. Dejo hasta aquí el Market Update y en la noche podemos hacer una actualización. Idealmente la podemos hacer vía YouTube. Esta noche la podemos hacer vía YouTube para ver un poquito cómo recibir. Pero va a ser tarde. Va a ser tarde. Tipo 8 de la noche Bogotá, 9 de la noche Venezuela. ¿Ok? Dejo hasta aquí el Training Update, el Market Update y seguimos aquí en el Training Room de Satoshi. Ya venimos. No se me vayan.